Tenemos un invitado espectacular, una gran persona, un hombre extrovertido, gran actor, talentosísimo. ¿Usted está repitiendo lo que yo digo? No, no, lo sigo, lo sigo, estoy reprendando. Le gusta el fútbol, los videojuegos, es talentosísimo y además empresario. Empresario, talentoso, un hombre de familia, un hombre que hay que homenajear hoy aquí en Bravísimo. Se trata del único, del inigualable, Eric Guellar. ¿Pero por qué estás así todo encogido? ¿Qué pasa? No, pues este frío tan berraco es que estás haciendo. No, yo estoy aquí que me... Estamos en Palminas en este momento. Yo estoy bronceando aquí. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. No, muchas gracias, qué gran entrada, qué gran entrada que me haces y de verdad, con gratitud lo recibo. Y hemos seguido tu carrera, tu versatilidad, personajes en comedia, personajes en drama, personajes un poco más fuertes, pero este personaje en La Mamá del 10 definitivamente se está robando el show. Mira, ¿de qué te hablo? Vamos a ver. Blanca, pues es que yo creo que todo el mundo necesita un empujón y su Marcelinda me lo dio. Oye, Pereita, pero es que yo no le doy un empujoncito, yo le doy qué tremendo empujonzazo. No, Pola, pero era algo que yo necesitaba. Si no, esta sería la hora que seguiría anunciando cucos y brasieres allá en el pasaje. No, yo no creo. Oiga, ¿y su Marcelinda qué hace por acá? ¿Qué pasó con Víctor? ¿Ya debutó en la profesional? Ay, Pereita, mi hermanito está lesionado. No te digas. Y es muy grave. Ah, mi madre. Pero bueno, digamos que yo no pierdo la esperanza de que él vuelva a jugar. Ay, ese Pereita, ¿cómo lo queremos? Ay, Pereita, Pereita. Es divertido. Es entregado al amor, entregado a sus sueños. Sí, sí, no, Pereita es un personaje divino, además porque digamos que la novela ha llevado desde el inicio a sus personajes, desde sus raíces, como a esa manera como de progresar en la vida, como soñar, como que todo es posible, como no rendirse y eso es lo que demuestra también este personaje, ¿no? Y no quedarse en la queja de que, ay, qué inequidad, qué injusticia, no tengo ninguna oportunidad. No, él sí la rebuscó, fue, guerrió y está triunfando para que los poquitos colombianos que no están viendo la novela, porque la está viendo todo el mundo, otro rey de naltísimo. Sí, es una locura. ¿Quién es Pereita y cómo lo podríamos describir? Bueno, Pereita se enamora de Pola, ¿no? Es el eterno enamorado de Pola, es un personaje también extrovertido, con una chispa ahí dinámica de la venta callejera, que termina luego narrando los partidos del 10, entonces esa transformación de él es bastante interesante por eso mismo, ¿no? Porque de bociador en la calle pasa a narrar un partido de fútbol. Eso es progresar. Y el nombre, el nombre o el apodo que tiene es Pereita justamente por la voz, por... Por Don Edgar Perea. Por Don Edgar Perea, entonces todo se enfoca más o menos a esa narración, ¿no? Para llegar a Pereita pasaste por dos castings. Sí. ¿Cómo fue el primero y el siguiente? Bueno, en el primero me encontré justamente con Laura Rodríguez, la que hace de mi partner, la que hace de Pola. ¿Y te sorprendió cuando estaba hablando? Me decía, así, toda blanquita. También ella. No, ella es una maravillosa actriz, de verdad, el trabajo de campo que ella se hizo, no todas las actrices hacen eso. Ella se fue hasta el Chocó, estuvo en Quibdó, indagó, preguntó. Rumbió con las chicas de su edad esa noche, me nos contó. Entonces, creo que es un trabajo importante que está haciendo ella, porque en el primer casting, llegábamos casi con la letra prendida, pero sin ese concepto del chocuano, del no sé qué, y me preguntaba, ¿cómo es el chocuano? Y yo, no, a mí no me prendió. Pero también, caray. ¿Ven ustedes ya que los personajes iban a tener acentos chocuanos? Sí, 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 pero en el casting, en el casting dijeron como, hey, vamos a irnos enfocado por este lado, esto es un poco más de calle, más urbano, y esta chica es de la zona pacífica, o esta familia es de la zona pacífica. ¿Qué sentiste en ese primer casting? ¿Dijiste, uy, esto no es para mí, es un reto grande? ¿O sentiste esas vibraciones que a veces uno siente y dice, uy, yo creo que me voy a enganchar por aquí? Es que yo, los castings son a veces tan vagos que uno dice, me fue bien, pero de pronto no te lo ganas por suerte, por perfil, por lo que sea, o a veces tú sales como mal del casting y dices, lo pasé. Y la pregunta que te hace todo el mundo, ¿cómo te fue? Exacto. Nada más con los otros que están presentando para el mismo personaje. Pero siendo muy sincero, muy sincero, después de casting te sentiste bien, dijiste, esto yo me lo voy a ganar, ¿o saliste con tu date? Sí, sí, no, yo creo que cuando salí del casting con buenas sensaciones y más por los directores, uno sabe, además con la gente también tras escena, los que están detrás de cámaras como que asienten o como que se ríen, Sí, eso se siente. Sí, uno siente esa buena vibra. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo cuando recibes la llamada y te dicen, quedaste para Pérezita? Porque es un momento tan importante para un actor. ¿En Caracol? ¿Ahí estabas adentro? Estaba en Caracol. Y justamente me llamaron y me marcaron y me dijeron, ¿qué haces? Y te preparaste como debías hacer, te fuiste hasta San Victorino y te pusiste en los zapatos de un boxeador. Sí, un boxeador de los boxeadores de centros comerciales. Sí, que no es lo mismo que un boxeador con B larga y X, ¿quién es un boxeador? Boxeador. Sí, 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 sí. Estuve en San Victorino justamente y en San Victorino entré a uno de esos centros comerciales y había un tipo que estaba vendiendo ropa y esta cuestión con el micrófono y como anunciando todos los diferentes locales que había dentro del centro comercial. El chileo Antacola, el cachetero con relleno, el cubo amarillo en diciembre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Le tenemos la promoción para la dama, el caballero de promoción, me deja declarar, siga, siga, segundo piso, tenemos promociones. Es un tono muy particular, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nada, me quedé detallando al hombre y me le acerqué y le dije, oiga, es que necesito esto y esto, voy a presentar un casting para esto y esto, entonces necesito jerga, palabras o qué suelen usar ustedes cuando bocean. Y el tipo, bueno, sigue trabajando. El chévere de un arte colaboró. Y me dijo, hágale mi hijo. ¿Qué? Lánzase al ruedo. Hágale mi hijo, le dijo, vea. No joda. Le dijo, hágale mi hijo. Aquí traemos el instrumento que necesitas. Sí, 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 funciona. Le dijo, vamos a reclarar ese momento, yo soy el man ese que te dijo, hágale mi hijo. Véndanos esto. ¿Y qué pasó ahí? Hijo de Dios. Uy, eso está un poquito... Aquí tenemos el calzoncillo, el calzoncillo masculino. Están pequeños para mí. ¿Por qué? No, lo veo pequeños, ¿qué hago? A ver, atención, ahí está. Le tenemos para la noche de pasión el rojo, el rojo pasión, el atrapapeo. Sí, señoras. Ahí. En su pasaje rubiano. A mil, a mil, a mil, a mil, todo a mil, pase a mil. Lo seguiste haciendo, lo seguiste haciendo y yo mismo te dijeron, hey, buen chico, hay un talento ahí. Sí, pero no, acá lo podíamos hasta contratar, hermano. Claro, la gente se iba acercando, iba metiéndose como a los lugares y pues yo vendiendo ropa. Le tenemos la promoción, dos por uno, dos por uno, venga. Y si trae un familiar, el tres por uno, sí, señor. ¿Eso se te dio fácil, lograrlo? Encontrar el tonito. ¿Era qué? Señor. Sí, señora. Es muy divertido, ¿no? Sí, es que mientras uno se la goza, ahí va fluyendo la boceadita y la mamá de la gallo. Claro, pero Feralita tuvo que haber tenido algo difícil, ahora nos lo vas a contar porque tenemos un saludo especialísimo. Sí, un gran actor que está compartiendo escena ahí en la mamá del 10, un actor veterano, un profe de actuación, tiene esto que decirte, mira. Hola, Biberi, ¿cómo le va, mi hermano? Ay, el papacito de este. Un saludo muy especial, un saludo con mucho cariño, con admiración. Qué buen personaje él que está haciendo en la mamá del 10, mi hermano. Talentoso, como siempre. Me aprendió mucho el chino, me aprendió mucho. Qué humildad. De verdad, mi hermano, un abrazo. Se le quiere muchísimo, lo admiro, lo aprecio. Un man trabajador, excéntrico. Chau, mi hermano, un abrazo.